Declaración enviada por la Asociación de Amistad de Japón-Cuba a la Embajada de los Estados Unidos en Tokio. Exigencia de levantamiento inmediato del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. El 7 de noviembre de 2019, la 74 Asamblea General de la ONU adoptó la resolución de los Estados Unidos para levantar el bloqueo de Cuba contra la abrumadora mayoría de 187 de los 192 países miembros de la ONU. La oposición era de Estados Unidos, Israel y Brasil. Dos países, Colombia y Ucrania, se abstuvieron. La adopción ha sido así durante 28 años desde 1992. El bloqueo estadounidense contra Cuba ha pasado más de medio siglo desde 1962. Durante este tiempo, la comunidad internacional ha criticado constantemente las respuestas de Estados Unidos y ha exigido urgentemente el levantamiento inmediato del bloqueo económico contra Cuba. Esto se debe a que el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba no es razonable y no tiene legitimidad y actúa como una amenaza para la paz y la estabilidad mundiales. Además, las acciones de los Estados Unidos violan claramente el derecho internacional y son contrariadas a la carta de la ONU que presupone la soberanía mutua. La adopción a favor de la abrumadora mayoría durante 28 años consecutivos muestra un fuerte resentimiento de la comunidad internacional hacia la actitud de los Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos ha seguido dándole espalda al consenso de la comunidad internacional y ha seguido fortaleciendo en lugar de liberar el bloqueo económico. Pero, ¿para quiénes tienen los beneficios del ataque contra Cuba que ha afectado al pueblo cubano durante más de medio siglo y se ha fortalecido aún ahora? ¿Cómo ha beneficiado el impacto sobre el pueblo cubano a los Estados Unidos y al mundo? El problema no es solo esto. Es un crimen que derrota los esfuerzos desesperados de la comunidad internacional por la paz y la estabilidad mundiales. Ignorando el derecho internacional, alejándose del consenso de la comunidad internacional y difundiendo odio y celos en todo el mundo. No es una cuestión de conciencia o moralidad respetar el consenso internacional y proteger el derecho internacional. Es una cuestión de responsabilidad mínima del Estado soberano. Ignorar la resolución de la ONU es un acto de renunciar a esta responsabilidad y nunca estará permitido. Por otro lado, a pesar de la crueldad de los Estados Unidos, el pueblo cubano no ha sucumbido ante ella. Ha superado los problemas con una fuerte unidad y ha expandido el círculo de solidaridad internacional en lugar del aislamiento. Esto indica que el ataque estadounidense contra Cuba fue completamente incorrecto y fracasó. En 2016, en la Asamblea General de la ONU, la embajadora de Estados Unidos, S. Power, admitió que el bloqueo económico estaba mal y dijo que el bloqueo económico no aisló al gobierno cubano, sino que aisló al gobierno de los Estados Unidos. Ahora el mundo busca equidad, justicia y solidaridad, no confrontación. Esto se debe a que es una premisa importante de una sociedad futura sostenible. Además, la difusión internacional de la destrucción del medio ambiente latinal, la abolición de las armas nucleares, el pacifismo y el internacionalismo de Cuba muestran el camino que debemos seguir todo el mundo. Y el acto hostil y destructor de interponerse en ese camino no puede tener ninguna legitimidad. El mundo solicita levantar el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba, no solo para detener los actos injustos contra Cuba, sino también para fortalecer la solidaridad internacional, incluida Cuba, para promover la paz y la estabilidad no solo de América Latina, sino también en el mundo. Esto se debe a que estamos tratando de establecer una sociedad futura sostenible. Las acciones de los Estados Unidos son hostiles y es natural que las críticas y protestas hayan venido de todo el mundo. Está claro que el bloqueo de los Estados Unidos a la economía cubana y los ataques a Cuba ya no son beneficiosos para nadie, sino incluso perjudiciales. Esto significa que la liberación inmediata del bloqueo a los Estados Unidos contra Cuba traerá grandes beneficios a Cuba, los Estados Unidos y al mundo. Equidad, justicia, solidaridad, esto es todo lo que se requiere ahora. La Asociación de Amistad Japón-Cuba protesta enérgicamente contra la respuesta de Estados Unidos. Al mismo tiempo, exige que Estados Unidos se tome en serio la resolución de la ONU y que libere inmediata y incompletamente el bloqueo económico contra Cuba, con el fin de estabilizar la política económica mundial y lograr relaciones diplomáticas reales entre Cuba y los Estados Unidos. 29 de noviembre de 2019, Presidente de la Asociación de Amistad Japón-Cuba, Machairo Kudu. Muchas gracias. Gracias.